Música Heredas tropical Heredas tropical Muy buen aire, señoras, señores, benditos A veces se escuchó un beso divino Y la suave brisa parece decir Te quiero mucho, 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 mucho Tanto como entonces, siempre hasta morir La linda de la fecha se amó De dientes de perlas Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mí me acuerdas A veces se escuchó un beso divino Que la suave brisa parece decir Si te quiero mucho, 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 mucho Tanto como entonces, siempre hasta morir Siempre hasta morir Siempre hasta morir Siempre hasta morir No, 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 no Bacosón, ay, ay, bacosón Como te llamas Bacosón Oye la rumba Bacosón Que está sabrosa Bacosón Oye los cueros Bacosón Que está sonando Bacosón Y la tambora Bacosón Son conmigo Bacosón Y la manzana Bien abrigado Hay un tiempo tocando piano Bacosón Oye, ay, ay Bacosón Ay, es que la vaca Bien casar Y la vaca Arriba mi maquita Que te estoy con leche Pa' tomar Y la vaca Arriba vaca Que te traigo un yuca, mira, pa' cenar Y la vaca me deja Arriba pa' acá loca que te traigo un piano Ay, pa' tocar Y la vaca me deja Arriba mi maquita que te traigo un baile Mira, corre el muño Y la vaca me deja Arriba pa' acá loca que te traigo whisky Pa' beber Y la vaca me deja Oye, ha, sabe que llegó Llegó la orquesta, señores y señores En vivo y en directo Pasito el plato, pasito el plato Llegó la Jero Llegó Jerusalén No me supe explicar que estoy contigo Pero no soy tuya Ahora puedo ver Que eres en verdad Que eres en realidad De macho y racional Que tú me gustes No te da derecho A comportarte igual Que un hombre medieval Tú no puedes exigirme Ni decirme dónde ir Ni cómo vestirme Con quien hablo Ni pensar que es malo Todo lo que hago Si te molesta Si te molesta Ahí está la vuelta ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? El chico encantador Que me impresionó Si te molesta Ahí está la vuelta Suena, mando Suena, mando Aquí termina el camino Aquí termina el camino ¿De qué va a hacer conmigo? No, no Tú no puedes Enseguirme Ni decirme dónde Y cómo vestirme Con quien hablo Ni pensar que es malo Todo lo que hago Si te molesta Ahí está la vuelta No, no puedes No, no puedes Apararme Mucho menos Intentarme Enhacerme Con la sigo El hombre que me imponga Tus caminos Si te molesta Ahí está la vuelta Rico así Rico así ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Yes! Oye, ¿quién lo vive? ¿Quién lo goza? Y si no, papi Rico y fuerte Ahí está la vuelta Y tiene frío Desde Canarias Con mucho amor Alba Navarro Siento una ausencia Me cansé Sama y fría Un mal presentimiento Me dobla la rodilla Me basta del espacio Y mi angustia la prisa Y solo encuentro razón Y el tiempo va a cuidar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un rastro De ti por cada esquina? Casi te llegaste tanto Y solamente un día No te cosa nada Cargar con tus manías Te busco en el aroma Directo de tu risa Se te olvidó Se te olvidó Llevarme Un pedazo de mi vida Voy a esperar a mi amor Mira cómo estoy sufriendo Porque no más ¡Ay! 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 Tengo en ausencia, la cansa está muy fría Un mal presentimiento, me dobla la rodilla Me vas mueve el espacio, que mi angustia da prisa Yo solo encuentro rasgos, que hay duda Cuidado a dónde vas, por qué te vas Por qué dejas tu brazo, detrás de las cortinas Te llevo aceptando, y solamente un día No te costaba nada, cargar con tus manías Te busco en el aroma, y lejos de tu risa Se me olvidó llevar y ver, un pedazo de mi piel Oye, pero mi amor, no te olvides que contigo siempre, siempre, siempre Te voy a estar rico, mamá Si te quedo hace tanto, y solamente un día No te costaba nada, cargar con tus manías Te busco en el aroma, y lejos de tu risa Se me olvidó llevar y ver, un pedazo de mi piel Oye, pero comita Esto pa' que lo bailes tú, que lo goce yo Báilalo así Oye, que esto quiero saber Otro lugar para dejar mi corazón Tienes razón, mejor por qué no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos sacamos Pa' sacarnos los mojados Si tu boca quiere besos, y tu cuerpo quiere besos Arreglamos Si tú quieres un atajo, y lo quieres para abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá Así se baila la cumbra, señores Qué bonito Enamorado, qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si a otro lugar para dejar mi corazón Mi corazón Ay, tienes razón, mejor por qué no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos sacamos Pa' sacarnos los mojados Si tu boca quiere besos, y tu cuerpo quiere besos Arreglamos Si tú quieres un atajo, y lo quieres para abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá Si suena Mira Me duele y me seduce Cuando le apago las luces Y hace luz Y se lo hago otra vez Llevo tanto tiempo mirando oraciones Dime, tú estás esperando, baby, no hay demora Fíjate a mí, qué rico en mí No dejes que pasen las horas Dime tú una vez Si es que al lado tuyo, yo os haré Todo lo que pidas, se daré Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos sacamos Pa' sacarnos los mojados Si tu boca quiere besos, y tu cuerpo quiere besos arreglados Si tú quieres un atajo, y lo quieres para abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá Pero tengo una fortuna Porque como tú no hay ninguna Me llenas el gocio del corazón No es en pantomonedos Brillantes Carrón de lujo ni chamarras Depienden de cantos De pubes y embordados Ni un buen reloj Y tus besos pagan mejor No hacen falta billetes Diamantes Ni tener sangre más moderno Y fino restaurante Que basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador Soy millonario de amor Ahí vamos, ahí vamos Mira, dos, un, dos, un, dos, un Aceleramos Alegría, alegría, alegría Sí, señor Ahora vamos a la pareja Seguimos en México Bien, querido ¿Se suena? Mis goles Así, norteña, hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se alisa Por más que talles y talles Soy cerca como ninguna ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que no te halles Casa no me quiere Porque yo vivo cantando Me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuánto Recibe el traje de fiesta Que en el tiempo de ellos Voy quitando Y mira, dice Yo soy monedita, Dios Para caerle bien a todos Así nací, así doy Si no me quieren Pues mejor Sí, señor Mira cómo suenan Los tres mariachis de Jerusalén Mira qué bonito Mira qué guapos ¡Woo! ¡Woo! ¡Ah! ¡Ay! Seguimos Nos vamos Hasta las Islas Canarias Y llega ella Alba Navarro Y llegaste tú Bonita y hermosa Pero pasito a pasito Suave, suavecito Antes de conocerte Todo era triste y sin ilusión Eran mis noches frías Y un gran vacío Es el que llenaba mi corazón Pero cuando llegaste De mí arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte Con tu cariño Y con tu ternura Mi vida cambió Y llegaste tú Y llegaste tú Como primavera En el frío Y invierno Mi corazón Y llegaste tú Ay, trayendo contigo Todo un dulce sueño Ay, lleno de ilusión Y llegaste tú Ay, trayendo contigo Todo un dulce sueño Ay, lleno de ilusión Desde que tú llegaste Y me enamoraste Y me enamoraste Con por amar Y hoy quiero confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo Es mi corazón Y suena Y suena A la cimitaria Chirma Y llegaste tú Como primavera Como primavera En el frío Y invierno Mi corazón Y llegaste tú Ay, trayendo contigo Todo un dulce sueño Ay, lleno de ilusión Y llegaste tú Ay, trayendo contigo Todo un dulce sueño Ay, lleno de ilusión Desde que tú llegaste Y me enamoraste Con por amar Y hoy quiero confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo Es mi corazón Alba, albita Muchas gracias Con tu pastilla Bailar el calenapa Te contamos la razón Que se que vive en soledad Pregunta por el pacho Alba, alba Es mi corazón Amigo de ver La bote farra Del pacho La bote farra Alba, alba La bote farra Del pacho La bote farra Vamos a bailar La bote farra Alba, alba La bote farra Alba, alba La bote farra La bote farra Vamos a bailar La bote farra Rubia, alba Rubia, morena Peri roja Castaña Que da igual O dos O dos Pequeñita, mediana Normal, grande O muy grande Mire como suena Jerusalén Mire, mire, mire Una mujer, una mujer Una mujer Suena todo Necesito una mujer Que sea bonita Y que me deje beber Necesito una mujer Que la ve, que llore Y hay cosas también Necesito una mujer Y que se ponga de derechos También Necesito una mujer Una mujer, una mujer Una mujer Óyeme gachita Tengo una tumbita Aquí tú la bailes Bailo yo Bocha ya bonita Mi linda gachita La rumba caliente Que es mejor Óyeme gachita Traigo una tumbita Aquí tú la bailes Bailo yo Bocha ya bonita Mi linda gachita La rumba caliente Que es mejor Bailo yo Se dan ya de rico Las bachetas Que de los timbares Ya me tiene alborotar Se diviertas el francés Y también el alemán Y lo baila horrible en eso Que hacemos un bar Y se mete y la iglesia Se formó el alboroto Hasta que no vuelva loco Lo que no sale el hombro El chito no alborotar Y una baila de chan, chan, chan El sueño de la nita Es bailar el chan, chan, chan No, no El chito no alborotar Y una baila de chan, chan, chan La cita y alboroto Y con la peronosa Sí, señor Nos daría Luan Fernández Así suena la cumbia Bailamos, bailamos Como yo no tengo quien me quiera a mí Y hasta tú me dejaste solito Como yo no tengo quien me quiera a mí Y hasta tú me dejaste solito No tengo quien me dé un cariñito Entonces mejor es que me muera No tengo quien me dé un cariñito Entonces mejor es que me muera Ay, queréndote, pero amándote Que me muera negra, pero amándote Ay, queréndote y adorándote Eso es Que me muera negra, pero amándote Ay, queréndote y adorándote Que me muera negra, pero amándote Ay, queréndote y adorándote Pasaré mi vida recordándote Ay, queréndote, pero amándote Ay, ay, queréndote, pero amándote Lo lleva la hembra Muy dentro del alma La puedo se besar en la mano Y le puede dar un beso de hermano Y así le besará cuando quiera Pero un beso de amor Ay, cambia cosa No se lo dan a cualquiera No se lo dan a cualquiera No se lo dan a cualquiera Eres sola de mi amante Pabellón de la estandarte De mi amor y mi querer Las cuerdas de la guitarra Se funden con mi garganta Y hacemos una plegaria De amor Y de esperanza En la estandarte soleada De corrida La gente aclama A diestro con verbor Que saluda paseando A su cuadrilla Con una chulería Leída a un pañol La plaza goza un baile Vibra allá Oye, votate un amán ahora, caramba Vamos allá Viva España, mira Por eso se oye ese refrán Ese público Y que vi Que soy de Jalcantaluña Y siempre lo recordarán Como, como Que vi La gente canta con ardor Que vi La vida tiene otro sabor Y España es la mejor Y España es la mejor La dos últimas, señores La, 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 la Y que vi La, 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 la Que vi Maravilloso La gente canta con ardor Que viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor Y España es la mejor Bueno, a mí me encanta Encantame, me encanta En un momento Taberna Eu son de la aldea A mucha honra E ali, ali O acabar las comidas Con un par de cunches de vieira Con una botella de anís El mono O que armábamos ali Mi madre En la taberna Con un par de cunches de viño Verdad Estase perdendo todo eso Vámoslo a recordar ahora Entre todos Mira, cantate conmigo Antes de nada Antes de nada Pero, vamos a ver Eu puño a caixa aquí Puño a caixa Pero ahí Ahí no centro Déxame puñer a caixa Páli Púñeme por ahí, Andrés Púñeme por ahí Púñeme por ahí Ahí está Mete yo zoom a cámara Mete yo zoom Gracias Oye, si no nos chego A cabo de la festa Metémonos por los camiños Cantate conmigo Cantate conmigo Pero antes de nada Mira que vou a pareixa fan Un trompetista de Betanzos Cun de Venezuela Que da a Beiriña Dade yo un aplauso Dade yo un aplauso Ahora No hay quien pueda No hay quien pueda Con la gente Marinera Pesca hora No hay quien pueda A ver esto Dime si tú Dime si tú Hoy quieres bailar Con el son De mariposas Conmigo Quiero bailar Sí Quiero bailar Con el son De el vaso De las mariposas Contigo La letra La letra es más fácil Mira La 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 Bueno vamos a ir al grano Gracias Berto Antes de nada Antes de nada Nosotros gallegos Somos muy hospitalarios Y queremos tratar a este Como si estuviera en la casa Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar No de mundo Con dinero Sí Hago siempre Y mi palabra es la ley Vamos No Ni nadie Pero sigo siendo el rey Y seguimos Y seguimos Aquí por favor Gracias Gracias Carayos Gracias Guapa Cuidado Cuidado En un test Un cruazán Para disimular Todo aquel hombre Que esté ahora mismo Como ayer En una fiesta Llegando Estribillo De esta canción Un oído Ven cantado O chejará a casa Ese rucho Al jun no un bai Al jun no un cheja Ni a la casa Por ahí Por el camino Para Manolo Que vi un con ellos Tracatá Bumba Cantado Mira De la sierra De la sierra De la sierra De la sierra Los corazones Los corazones Los corazones Los corazones Ay, 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 ay Y a la sierra Quiere cantar Su alegría A mi tierra mexicana Yo le gasto Yo le gasto a sus volcanes A sus fronteras Y flores Que son como tales mares De la sierra Del amor Y que me traigan Y que me traigan aquí Y que me traigan aquí México lindo Y querido Si marro lejos De ti Las palmas arriba Por favor Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Vamos a pedir que pareces Un momentinho De hacer palmas Porque ahora llegó Un momento De hacer yo Un brindis Para comisión De festas Vamos allá Palmas arriba Por favor Que me entierren En la sierra Al pie De los Moquillales Y que me Cubran De tierra Es pura De hombres Cabales México Y que me Y que me traigan aquí No me No me preguntes No me preguntes Por donde Coño un aire Coño más que a nos Ahora sí que merecen Un aplauso Ahora sí Vamos a votar A competición Esa rápido Que se marea Que se marea antes Que se marea antes Va 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 Anota más larga Anota más alta De ti No hay quien pueda con ellos No sé Muchas gracias Muchas gracias Muy títico ¿Hasta qué? Con él te duele el corazón ¿Y qué? Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Allí se bailan las cumbres Señores ¡Qué bonito! Chau, chau, chau Chau, chau Y a mí no me importa Lo que duermas con él Porque sé que mueres Por volverme a ver Mujer ¿Qué más a perder? Dídate pa' ver Si te quedas O te vas Si no lo me busques más ¡Sí! Si te vas Yo también me voy Si me das ¿Qué? Te doy A ir a vos hasta las siete ¿Hasta qué? Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor A ir a vos hasta las siete ¿Hasta qué? Con él te duele el corazón ¿Y conmigo? Con él te duele el corazón ¿Y qué? Y suena la cumbia ¿Así suena? ¡San, san, 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 san! Mira como suena ¡San, san, 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 san! ¡San, san, 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 san! Si te vas, yo también me voy Si me das, ¿qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué duela? Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor No hay dos cosas tan así ¿Hasta qué? Con él te duele el corazón ¿Y conmigo? Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Y conmigo te duelen solo Mirad cómo son Y yo también te duele el corazón Mirad va, no paramos de bailar, seguimos bailando Con la tremendísima Alba Navarro Mirad, mirad Me marché sin saber si le volveré a ver El destino lo piso y así fue Que al final de ayer solo dura una vez Y es que a veces te empeñas Me creí que dar Navidad a tu luz a cada ciudad Y tal vez, ¿qué puede ser? Me creí que dar Navidad a tu luz a cada ciudad Y no mentiría Yo no puedo a caer He aprendido a lamerme las heridas A poner el mundo bajo mis pies A levantarme y correr Y una vez que esté herida me lastima Sé que no lo vuelve, no viene después Yo quiero, yo me puedo Yo no me aprendí a respirar Al corazón Me atracase con un beso a sangre fría Yo sabía que era tal, tal la herida que causó Y ese loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tu amor con un disparo al corazón Si te vas, no me mandas cosas pues Me estaré, es como quien vuelva hasta aquí Por mí, si te vas, un problema menos me das Yo todo te di, tú no existes nada, no existes nada por mí Cómo me duele, cómo me duele volver Tú te perdiste, perdiste todo de mí Cómo te quise, te quise siempre hasta el fin Si abres la puerta, te llevas la llave de mi corazón Mira aquí, si abres la puerta, te llevas la llave de mi corazón Y a tus mentiras con mentira en fuego Mis mentiras van a caer Que no es verdad que te olvidé Y la alma, manos arriba, manos arriba, así Yo amanecí contento Hoy yo me voy de culpa Voy a gozar mi vida No sé si mañana soy en una trumba Yo amanecí contento, hoy yo me voy de rumba Voy a usar mi vida, no sé si mañana estoy en una rumba Y yo voy a beber hasta que me salguen malo Y yo voy a beber hasta que me salguen malo Dime Sofía, cinco miradas, cinco, cinco miradas Dime Sofía, como miras, dime, como miras, dime Y yo sé que no soy, sé que solo, sé que ya no soy Dime Sofía, cinco miradas, cinco, cinco miradas Ya no te creo, ya no te deseo, creo Solo te dejo, solo te deseo, creo Dime Sofía, cinco miradas, cinco, cinco miradas Dime Sofía, cinco, cinco, cinco miradas, dime, como miras, dime, como miras Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Yo-yo-yo-yo-yo, Vivido Sofía No siento mirar, no siento mirar Sofía Se llama Alba Navarro No-no-no 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 Porque no hay en mi vida un martirio Que dure más Y ahora yo te voy a olvidar Ay, no llorando en un taxi, no importa La dirección, ay, dejando atrás Aquí está en realidad Amor, ya ves que mal, Jesús Y ahora te falto yo Ay, desátame o apriétame más fuerte Pero no quiero que me dejes así Ay, no para él, yo me muero por tener Algo entre tú y yo, algo contigo Ay, amor Ay, ay Oye, qué rico es eso, ¿no? Ven, ven, besándome, ven, besándome, ven, besándome Dime que se dormirá en tu pecho cuidará tus sueños al amanecer Dime quién descubrirá tu cuerpo aquel punto perfecto del placer Si esa vida me ha dejado amarte Dime por qué ahora tengo que olvidarte Será por qué tú me curaste Dime por qué ahora tienes que dejarme Dime por qué tú me curaste 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 Estoy metiendo entre mis venas Y nos ha vuelto una condena Y me asociaron sentas Difícil de escapar Impusible derribarlas Por ti me juré la vida entera No hubo razón para que tú te fueras He borrado todos mis besos Mi vida, mi alma y el corazón Ven, devuélveme el amor De tu alma me robé Devuélveme la vida Tú, tú sé toda mi verdad Hoy sentí felicidad Devuélveme la vida Oh, Dios Devuélveme la vida Y ya no voy a ser yo No voy a ser pues ¡Mácho te amo! ¡Mácho te amo! ¡Máchate amo! ¡Ahí no! ¡Ahí no se lo agregue! ¡Mácho te amo! ¡Mácho te amo! La historia repetida, solamente toque ya porque ya no llega a su final Mejor me quedo sola, involvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el gol, no quiero caer de nuevo en el chafón De locura, de hipogresía total ¿Quién pueda hablar del amor y defenderlo? Te levante la mano por favor ¿Quién pueda hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo ¿Quién pueda hablar del amor y defenderlo? Te lo aseguro, esa no voy a ser yo, esa no voy a ser yo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Estudio 3 Graba esto ahora Que quedamos menos, pero vas a ver a que vamos a armar entre todos Toda fiesta, toda fiesta, toda fiesta Así mira De un lado para otro De un lado Si coñemos la mano que tenemos al lado Coñedemos la mano, por favor Así tal como estáis Quita de llamar Quita de llamar el bolsillo que tenemos al lado Quita de llamar el bolsillo que En este momento En este momento Los hombres que se coñan la mano, nos vamos a pensar mal ¿Puedes coñar por la mano? ¿Coyar por la mano? ¿Coyar por la mano, carayos? Que esa mano se arriba La mano se arriba Y ahora vamos, y ahora vamos a cantar Y ahora vamos a cantar todos Canciones de la tierra Canciones de toda vida Canciones que todos, que todos y todas sabemos De un lado para otro Mira A ver qué sabe esta, mira Todos conmigo Tengo un amor en Riancho Y otro en Vila García Para ver a mis amores Tengo que cruzar la ría ¿Cómo? Tengo que cruzar Tengo que cruzar la ría Tengo un amor en Riancho Y otro en Vila García No hay que cruzar la ría No hay que cruzar la ría No hay que cruzar la ría Y ahora vamos a soltarnos Por ahí también Por ahí también Para darle un aplauso A la Comisión de Festas Entre todos, por favor Fuertes aplausos para el Eze Bueno, ahora acoyémonos, damán Y vamos a hacer un broche de ouro A este primer pasado de Orquesta Jerusalén Dentro de un ganaquiño Orquesta Pontevedra Cantate conmigo esto, mira A ver quién la sabe Vas y por la tuya puerta Te mire y por los arroyos Arriba, arriba Apaga el candil, María Apaga el candil Vete, voy, da luz Apaga el candil Otra vez Apaga el candil Apaga el candil Apaga el candil Apaga el candil Vete, voy, da luz Apaga el candil Y el cheque hace a la... Las palmas arriba Las palmas arriba Naveira Naveira, naveira, naveira Naveira do mar Hay una barquilla Pra ir a navegar Pra ir a navegar Pra ir a navegar Naveira, naveira Naveira, naveira Naveira do mar Hoy los verdes son reidores, hoy los verdes son reidores Azules son mentireros, los héroes de lasañados son firmes y verdaderos Necesitamos unas palmas de todo punto para rematar esto Arriba, arriba, arriba Naveira, naveira, naveira a tomar Hay una barquiña para ir a navegar Para ir a navegar Naveira, naveira, naveira a tomar Bueno, saliste todos muy guapos Esto va a ir por tu yu Por tu yu, ese Por Facebook, por Facebook ¿Va a ir por Facebook? Antes de nada, levantad de mamán que me va a quedar hasta el final de la festa, por favor Levantad de mamán sinceramente Decídeme Manolo, yo sé que vas a quedar conmigo E o resto que pasa Oye, o resto si ten que marchar y no nos vemos antes Feliz Semana Santa Vale, dadle un aplauso por favor a mis compañeros Porque esta Pontevedra Luego voltamos para cerrar la festa a Jerusalén Gracias amigos Gracias amigos